Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Liderazgo también en uno de los emprendimientos más importantes, el de la moda. Por eso está con nosotros Javier Moslaga, Gerenciando la Moda. Hola Javier, ¿cómo estás? Bueno Rafa, como siempre contento de compartir contigo en Gerenciando la Moda. Y hoy tengo el gusto de tener desde Aruba una gran amiga de nosotros. La cual hoy se está presentando en el Aruba Fashion Week. Y bueno, ya tenemos en línea a María Mosquiano. María, bienvenida. Ay, yo estoy feliz. Pues bueno Rafa, un beso grande. Javier, gracias por este contacto tan bonito. Y bueno, súper emocionada. Ya en pocas horas presento la pastorela de lo que es el Ritual Glam. Que así que se llama mi colección. Y bueno, con mucho, con mucho positivismo, mucho amor. Además esa ansiedad divina que nos da los artistas a pedir hacer una puesta en escena. Pero como siempre con la buena lead, de bueno, de dejar el nombre de nuestro país como siempre tiene en alto. Cuéntanos un poco acerca de la propuesta que vas a presentar hoy en Pasarela. ¿Cuántas modelos van a desfilar? ¿Cuántas piezas te llevaste? Háblanos un poco, adelántanos de tu presentación hoy allá. Bueno, fíjate, son 25 piezas de un caballero. Que va a ser además el único caballero en el Aruba Fashion Week. Es el modelo Johnny Jaburkalash. Bueno, estas piezas van a estar llenas de color. Hay muchos estampados, mucha seda. O sea, aquí la reina es la seda. Bueno, pues, un concepto totalmente adecuado a la isla. Se quería, en mi colección presenta algo bien glamoroso. Pero está bien fuera de ser pesado. O sea, es una mujer que abandona totalmente la rigidez de las formas. Y simplemente se dedica a volar con paños de seda. Los tonos son rojos, amarillos, verdes. Entonces, pienso que quien disfrute esta noche de la pasarela realmente va a haber árboles caminando sobre esa pasarela. Bueno, María, ¿y cómo te sientes tú por allá, además de eso, de compartir con venezolanas que también se van a presentar en esta Semana de la Moda? También, que bueno, se va a presentar Silvia Cherassi, Custo Barcelona también va a estar hoy cerrando la pasarela. Háblanos un poco acerca de cómo ha sido tu experiencia ya fuera de lo que es tu propuesta como tal. Bueno, fíjate, primero una gran responsabilidad estar presentándose frente a dos duros a la MOA, como son Silvia Cherassi, quien abrió el evento. Hoy lo cierra Custo Barcelona. Y bueno, eso para nosotros es una gran responsabilidad, porque además es dar una pasarela que esté al nivel de la internacionalización. Y bueno, a mis amigas que están aquí, colegas, de verdad, yo súper orgullosa también, porque sé lo que es el esfuerzo físico, el esfuerzo creativo y también el esfuerzo económico que significa en este momento país que los venezolanos podamos seguir llevando el nombre de Venezuela afuera, en el exterior, y también dejarlo en alto y hacer esta inversión, pues ha sido una apuesta arriesgada. Pero que, mira, Javi, si estés aquí la próxima vez te traigo un bolsillito, de verdad que... A Javi, a Javi, no solamente a Javi, Rafael Nieves también tiene que ir. Ay, de raza, es que eres muy grandote. No importa. Mira, María, a nosotros nos encanta el tema de la moda, porque pensamos que es uno de los emprendimientos de carácter global más importante y que maneja más dinero en el mundo. Y qué bueno, qué bueno que la marca Mosquiano esté en el mundo. Sí, bueno, queremos agradecer a la diseñadora María Mosquiano por este contacto para la sección del señor Javier Moslaga. Bueno, María, un gusto de verdad haber conversado contigo y esperamos que de verdad te vaya buenísimo esta tarde, que seguramente así lo va a ser. Mucho éxito. Yo por parte de los dos me voy a ir rapidito ahorita a tomarme un animosito para celebrar que hemos hecho este contacto y que le voy a traer muchísimas buenas noticias con mi revista en mi país. Seguro que sí. Un gran abrazo. Los quiero mucho. Gracias a la licenciada, experta, diseñadora María Mosquiano. Esto es Gerencia para Todos. AXN Funtan La estrategia es la base de la ventaja.